Buenos días, su escritora Rosemary Tapia. A los lectores de Santiago, quiero invitarlos a la cooperativa Juan XXIII. Allí tienen todas mis obras literarias y se las recuerdo. Caminos de encuentro, y era lo que nadie creía, travesías mágicas, la noche oscura, la cárcel del temor, Roberto por el buen camino, la raíz de loquera, los ángeles del olvido, no hay trato, mujeres en fuga, agenda para el desastre, niña bella, el retorno de los bárbaros, el crepitar de loquera, diagnóstico NPI, los misterios del olvido, el arco iris sobre el pantano, el poder de sin más cara, un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, el murmullo de la sombra, vida de compromiso, la noche no dura para siempre y mi novela más reciente, Se presume culpable.